Igual que el crepúsculo que existe entre la luz y la sombra. Hay en la mente una zona desconocida en la cual todo es posible. Podría llamarse de la dimensión de la imaginación, una dimensión desconocida, en la que nacen sucesos y cosas extraordinarias. Como lo que, ahora vamos a ver, que no es posible, todo es posible en el reinado de la mente. Todo es posible en la dimensión de Tony Hackel. Hola yo soy Tony Hackel. Y en este vídeo hablaré de una peculiar teoría, la del infierno en la Antártida. Las zonas más gélidas transmiten una sensación térmica de calcinación, debido a que nuestro organismo compuesto por células vivas, requiere de unas determinadas condiciones ambientales para sobrevivir. Al ser sometido a temperaturas demasiado bajas, éste sufre una especie de catarsis, ocasionándole heridas similares a las producidas por las quemaduras, a su vez los receptores de la piel enviarán al cerebro señales de dolor, las cuales él interpretará de manera subjetiva. Esta es la explicación científica, pero adentrémonos e introduzcámonos en la parte paranormal. Basándose en el libro de Enoch, mencionado en las epístolas canónicas de Judas, Pedro y Bernabé, así como en los escritos de Justino, Atenágoras, Tatiano, Irineo y otros eruditos a lo largo de los tiempos. El compendio evidencia un trasfondo judaico y gnóstico muy marcado, considerado parte del género literario apocalíptico. Su contenido toma un sesgo angélico, refiriéndose a estos seres divinos y compañeros del Creador, Enoch cuya fe inquebrantable fue fundamental para fortalecer su relación con el Altísimo, y en retribución a ello Yahvé aprobó su devoción, tanto así que hasta el apóstol Pablo expresó que Enoch era del buen agrado de Dios, y que fue tomado por él cuando se encontraba en peligro a causa de sus enemigos, transfiriéndolo para que no viera la muerte. Fue una especie de intérprete, un vigía, que escribió en sus pasajes aquello que observó allá en la cúspide, en la etérea estancia, donde moran los limpios, los puros. En el libro antiguo y prohibido por algunas religiones, redacta la idea de la caída de un sector de ángeles del cielo, argumenta que la decisión fue tomada y llevada a cabo como resultado de la iniquidad presentada por ellos. A raíz de una prueba impuesta por Dios, se dice que les confió que planificada la encarnación de su hijo Jesús, y debían rendirle pleitesía, adorarle, cosa que no fue aceptada por un ángel llamado Luzbel, o Lucifer, cuya posición jerárquica estimaba ser la más elevada entre ellos, justo por debajo del Omnipotente. Esta postura da paso a la teoría que conjetura, que estos seres divinos al igual que los hombres en la tierra tenían libre albedrío. Luzbel preso de la envidia y soberbia, decidió ejecutar un golpe al trono de su creador, llevándose consigo un tercio de la población angelical radicada en las alturas, levantando un grito que bramaba. No serviré, seré igual al Altísimo. A lo que el arcángel Miguel respondió. ¿Quién como Dios, postrándose ante el mismo? La operación de los revelados resultó fallida. Sus alas fueron arrancadas y enviados al exilio. Lucifer pasó de ser el portador de luz, el reluciente, el brillante, a convertirse en Satanás, el enemigo, el adversario. Referente a este acontecimiento, las santas escrituras rezan. ¿Cómo caíste desde el cielo, estrella brillante, hijo de la aurora? ¿Cómo tú, el vencedor de las naciones, has sido derribado por tierra? En tu corazón decías, subiré hasta el cielo y levantaré mi trono encima de las estrellas de Dios. Subiré a la cumbre de las nubes, seré igual al Altísimo. Más hay. Has caído en las honduras del abismo. Isaías 14, 12-15 Y San Pedro recalcó que Dios no les perdonó. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los encerró en cavernas tenebrosas, arrojándolos al infierno. Segunda Pedro 2-4 Según el teólogo y escritor sirio, San Juan Damasceno. No hay arrepentimiento después de la caída, ¿Cómo no hay arrepentimiento para los seres humanos después de la muerte? La pregunta que nos consterna y sugestiona es, ¿Dónde queda el lugar al que fueron exiliados los ángeles caídos? Se dice que después del episodio de enfrentamiento y derrota de los ángeles desobedientes, estos fueron desterrados al tártaro. Algunos creen que se trata en realidad de la Antártida. Un extracto del libro de Enoch cuenta. Y me dirigí hacia el sur, y ardía día y noche, donde había siete montañas de piernas preciosas, tres hacia el este y tres hacia el sur. Algunos teóricos lo interpretan como el verano en la Antártida, donde el sol brilla a las 24 horas del día, otros sugieren que el cielo ardiente puede ser alusión a la aurora austral, las luces que se forman en el sur. Para hacer más precisa la ubicación de la prisión de los caídos en desgracia, algunas hipótesis la sitúan en una remota región de la Antártida, conocida como Tierra de Wilkes, que cuenta con una extensión de más de dos millones de kilómetros, formados en su mayoría por glaciares permanentes, poseedora de un gigantesco cráter, que permanece oculto por una capa de hielo de más de un kilómetro de espesor, y cuya estructura geológica es de probable origen meteorítico. De confirmarse los indicios relacionados a un impacto de asteroide que generase semejante hendidura, y de esta proporción, esta sería de una magnitud cinco veces mayor que el responsable del cráter de Chicxulub, asociado a la extinción de los dinosaurios. No solo causa extrañeza a la magnitud de la colisión, ya que en el año 2006 unos científicos de la NASA descubrieron una anomalía electromagnética en Tierra de Wilkes, según los expertos. Esta sería provocada por la presencia de un objeto colosal, escondido debajo de la superficie. ¿Será posible que estas rebeldes entidades se encuentren alojadas allí, alejadas del resto del mundo por una impenetrable y gruesa capa de hielo? ¿Saldrán a veces para provocar y manipular a los simples mortales? Además que fornicaron en la antigüedad, dejando descendencia, criaturas híbridas, humano, demonio, nefilins y otras abominaciones, lo que incitó a Dios a depurar a la humanidad mediante el diluvio universal. Recordemos que la transición de un ángel desprendido de sus alas es el infierno, porque Lovecraft relató en uno de sus cuentos la zozobra sobre un personaje temeroso en las corrientes heladas. Las puertas del aberno están abiertas justo aquí en la tierra y queman, sí que queman de frío. ¿Sabía algo oculto? O contaba con información privilegiada. El escritor estadounidense Lovecraft, autor de novelas, relatos de terror y ciencia ficción. No lo sé, pero esta teoría me pareció interesante exponerla. Como siempre la decisión final del grado de veracidad de lo aquí relatado queda en manos del espectador. Sin más me despido, desde Caseros Argentina, chao. Gracias por ver el video.